Morir en la vida Morir en la vida, eso es natural No quiero que lloren en mi funeral Familia me voy, familia me voy Como es natural, no quiero que lloren en mi funeral No quiero que lloren en mi funeral Morir en la vida, morir en la vida Eso es natural, no quiero que llores de mi mujer No quiero que llores de mi mujer Ha sido el Señor, ha sido el Señor que me mandó a buscar No quiero que llores para yo verás No quiero que llores para yo verás Moriré la vida, moriré la vida Eso es natural, no quiero que llores de mi mujer No quiero que llores de mi mujer Moriré la vida, moriré la vida Eso es natural, no quiero que llores de mi mujer 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 Gracias por ver el video.